La verdad que Henry Cable es un tipo con el que hay que sacarse el sombrero en lugar de berrinchar y andar armando puteríos y peleándose, qué sé yo siempre buena onda, siempre educado, siempre se despidió bien de los proyectos que se fue como en el caso de The Witcher, del que decide alejarse por la mala escritura y en el caso de Superman, donde Warner le jugó una movida bastante sucia porque por un lado Warner, con Saslap a la cabeza, le da luz verde pero los CEOs de DC, James Gunn y Peter Safran, lo dejaron afuera cuando él justamente había abandonado The Witcher para dedicarse a Superman es una verdadera guachada, entonces lo que hizo Henry, o lo que interpretamos que hizo Henry fue decir, me cansé, ya estoy harto de depender de productores, de guionistas de otra gente, que ellos anden condicionando mi carrera, que me han dejado metido en el freezer o que quemen mi imagen, ahora el que va a dar las órdenes soy yo y qué mejor que en un IP de la cual él es enormemente fanático porque sí, Henry Keibel va a hacer una serie de Warhammer 40.000 y lo que sí nos consta a todos los que seguimos sus redes sociales, sus publicaciones o las notas que salen de él, es que desde hace un montón de años, desde que arrancó es extremadamente fanático de esta franquicia y la vive nombrando incluso hay un video donde va a la fábrica y tiene cara de nene en juguetería o sea que ahora Henry va a dar las órdenes, va a ser la cabeza del proyecto en algo de lo que sabe un montón y que le apasiona vamos a leer sus declaraciones durante 30 años he soñado con ver un universo de Warhammer en acción real ahora, después de 22 años de experiencia en esta industria, o sea como actor finalmente siento que tengo las habilidades y la experiencia para guiar un universo cinematográfico de Warhammer a la vida asociarme con Natalie Viscuso en Vértigo ha sido una bendición más allá de las palabras sin ella no podríamos haber encontrado el hogar perfecto en Amazon o sea, se va a hacer en Prime y tener un hogar como Amazon nos dará la libertad de ser fieles al enorme alcance de Warhammer a todos vosotros, fans de Warhammer, os prometo respetar este IP que amamos prometo traernos algo familiar y me esfuerzo por traerles algo fantástico que hasta ahora no se ha visto nuestros primeros pasos son encontrar un nuevo cineasta, creador y guionista por El Emperador no, espectacular la verdad que unas palabras llenas de amor por este IP se nota que el tipo, en lugar de quedarse masticando bronca por las forredas que le han hecho decidió enfocar toda esa energía es decir, se acabó me abro de toda esta industria tóxica ahora voy a hacer las cosas como quiero las voy a hacer con amor, las voy a disfrutar y además, principalmente, le voy a dar a los fanáticos lo que quieren yo lo voy a disfrutar haciendo yo me voy a lucir como actor yo voy a sacar mucho dinero porque si le va bien va a sacar mucho dinero también pero la gente va a ver algo de calidad me encanta la postura de Henry Cable cada día me cae mejor este tipo seguimos con el artículo nuestro querido Henry Cable ha tenido unos últimos meses nefastos a nivel profesional tras anunciar su decisión de abandonar la serie de The Witcher por diferencias creativas es decir, se estaban cagando en la novela original y en los juegos los guionistas se pensaban que eran más grandes que Dios y estaban haciendo cualquier mamarracho pero muy probablemente cuando salga la tercera temporada que es la que está pendiente de estrenar a Netflix todavía con Cable veamos un terrible bajón de calidad y con eso entendamos por qué él abandonó el proyecto esta misma semana le ha tocado no poder seguir llevando la capa de Superman James Gunn quiere reiniciar al personaje de DC si no saben de qué les hablo hay un video mío de ayer donde me explayan el tema sin embargo, no todo son malas noticias para el actor Deadline informa de que Amazon se encuentra en la fase final para configurar un proyecto con Cable sobre Warhammer 40.000 la gran pasión del intérprete concretamente, Cable tomará el papel de productor de una adaptación en forma de serie y él mismo será el protagonista me encantó, me encantó el legendario juego de mesa con figuras de fantasía y ciencia ficción dará uno de los grandes pasos que le faltaba no tenemos guionistas ni showrunner para el proyecto aunque sabemos que Vertigo Entertainment sería la compañía productora ejecutiva lo cierto es que clamaba al cielo una producción de este tipo para uno de los juegos más populares de las últimas décadas sí, también tiene videojuegos, novelas, cómics, etc la acción nos sitúa bueno, acá te cuento un poco qué es vamos a contarles de qué se trata la acción nos sitúa 40.000 años en el futuro donde la civilización humana se ha ido al garete o sea, a la mierda todo el progreso se ha estancado y lo único que se conoce son guerras constantes entre extraterrestres y seres mágicos de diferentes bandos bien sabemos que Cable es un grandísimo seguidor de Warhammer y más de una vez lo hemos visto hablar apasionadamente de ello y pintando figuras del juego sí, las pinta de la mano, es un crack el tipo no hay nada cerrado todavía pero lo cierto es que el proyecto de Amazon y el actor va viento en popa pero si había dudas sobre su interés aquí tenéis una visita de Henry Cable a las oficinas de Warhammer a ver si se las voy a poner acá chiquito para que no me mate el copyright a ver si se ve miren la cara del chabón la cara de feliz cumpleaños ¡Gracias! 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 la felicidad de Henry es impresionante está como loco para mí bueno gente les quería traer esta noticia para que no sean siempre todas pálidas todo palo toda mala energía o sea estas cositas como las producciones que va a estar produciendo y actuando Henry Cable son lo que necesita la industria buena leche, pasión cosas hechas desde la pasión y principalmente pensar en los fanáticos bueno sin nada más que decir me despido como siempre si les gusta el video den like si les gusta el contenido que les traigo que me estoy esforzando por traer bastante contenido suscríbanse y me encantaría leer sus comentarios hasta la próxima